¿Cómo te sentís después de haber pasado a la final? La verdad que re contento, el grupo estuvo re bien, dejamos todo en la cancha, fue un buen partido, también hay que reconocerle a los rivales que jugaron un buen partido y espero que esta copa sea nuestra, ¿no? ¿Pudieron controlar el partido de principio a fin? Sí, pudimos controlar el partido y después se nos complicó un poco, si ellos se nos vinieron, claro, iban perdiendo, obvio que se iban a venir, y después nos hicieron el 2 a 1 y enseguida conseguimos el tercero, y ahí pudimos mantener la calma y conseguir esta victoria importantísima para el grupo, ¿no? Cuando descontaron, ¿se pusieron 3 a 2? ¿Te midieron por el...? 2 a 1 se pusieron. 2 a 1, perdón. ¿Te midieron por el...? Se midieron con todo y tuvieron un par de chances ahí, y nosotros enseguida le hicimos el 3 a 1 y ahí fue como cerramos el partido, como quien dice. ¿Cómo se ven para esta final? Nos vemos bien, nos vemos bien, nos vemos unidos, estamos mejorando partido a partido, y bueno, vamos a ver, esperemos que sea una gran final, un gran partido y bueno, que gane mejor. ¿Les motiva arrancar el campeonato ya jugando una final? Y te motiva, obviamente que te motiva, porque nosotros salimos quinto, sexto en el campeonato, y ahora estamos armando un mejor grupo, estamos jugando más a la pelota, y llegar a una final, aunque la pierdan, vamos a llegar más motivados y ya a ganar ese campeonato. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. 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 Felicitaciones.